Andrés Marín Vélez cuando llegó al Amazonas llevaba el firme propósito de salvar vidas en medio de la crisis de la COVID-19. Hoy se despidió de Leticia para iniciar su nueva misión desde Quibdó. Soy el líder de la misión Amazonas 2.0 del Grupo Hospedale. Estamos muy satisfechos con los resultados que tuvimos. Estamos muy contentos porque la acogida de esta gente fue maravillosa. La estadía aquí en Leticia fue supremamente positiva. Resultados muy buenos. El hospital está bastante controlado. Está muy bien administrado hasta este momento. La gente que está haciendo las cosas las hace con amor. Las hace de la mejor manera buscando que la gente del Amazonas tenga salud. Que estén supremamente bien. Nos vamos muy contentos, muy satisfechos. Nos vamos en este momento porque vamos a una nueva misión hacia la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó que también está bastante necesitada de nuestra ayuda. Sabemos que nos van a acoger también de la mejor manera. Y esperamos obviamente que también los resultados sean supremamente positivos como hasta ahora han sido aquí en Leticia. Gracias por todo, por la acogida, por estar con nosotros, porque permitieron que 19 personas vinieran supremamente contentas a hacerlo con todo el corazón. Junto con Andrés llegaron otros 22 profesionales, entre ellos médicos, intensivistas y generales, enfermeras, terapeutas, auxiliares e ingenieros biomédicos de las regiones del Valle del Cauca, Cauca, Rizaralda, Tolima y Antioquia. Esta misión es liderada por la Superintendencia Nacional de Salud y el Grupo Hospedale. Después del éxito que ha significado para Leticia Misión Amazonas y al ver las condiciones críticas del departamento del Chocó, el Grupo Hospedale junto con la Superintendencia de Salud diseñan Misión Colombia. Una iniciativa solidaria con el país que pretende, con la distribución inteligente de recursos humanos y físicos, apoyar la atención de zonas que no cuentan con recursos suficientes, como es el caso de Quibdó y su área de influencia. Esta misión tiene como fin poner en marcha la Unidad de Cuidados Intensivos. Para ello, desplazó un grupo de 23 personas, entre especialistas, médicos y personal de salud, suficientes para operar los 10 ventiladores que había recibido el hospital como donación. Con el recurso humano llegaron elementos de protección personal, medicamentos e insumos para fortalecer la atención del centro hospitalario y poner en funcionamiento las 10 unidades de UCI. Gracias al apoyo de la Superintendencia Nacional de Salud, es que hemos logrado conseguir, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, este grupo de especialistas que vienen a hacer la labor de poner a funcionar las 10 UCI del hospital para ayudarlas a salvar vidas en el Chocó. Durante tres semanas, los voluntarios tienen como objetivo principal la capacitación del personal del Hospital San Francisco de Asís en manejo de cuidados intensivos y elementos de protección personal, entre otras especialidades. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.